PPI, Ciudadanos, Rajoy y Rivera vuelven a verse esta semana para negociar, en principio, las medidas más urgentes que debería tomar el nuevo gobierno, presupuestos, techo de gasto, pero el objetivo en el horizonte es que se pueda formar primero gobierno y para lograrlo es necesaria la participación del PSOE. Que pierda toda esperanza. Pero la presión al PSOE por parte de unos y otros no cede. El PP advierte de que esta negativa puede provocar unas terceras elecciones. Sin algún tipo de compromiso por parte del PSOE no habrá gobierno en España. Igual que Ciudadanos que necesitan la abstención del PSOE para que haya gobierno porque parece que ellos solo ofrecen la abstención. Pero no vamos a pasar de ahí porque el señor Rajoy no es nuestro candidato. Presiones a las que hay que sumar las que le llegan a Sánchez desde dentro de su propio partido. Primero fue Zapatero quien pidió diálogo interno a sus compañeros porque sería negativo, inconveniente, dijo repetido elecciones. También Felipe González y Alfonso Guerra lo han planteado. Este último ha propuesto directamente una abstención general en la investidura de Rajoy. Y por si no fuera poco, Podemos ha vuelto a la carga. Insiste en que los números dan para evitar un gobierno del PP y pida a Sánchez que mantenga su decisión de votar en contra. ¡Oye, gente! ¡Vamos para! ¡Vamos para!